En este 2024, para que un negocio pueda tener éxito, necesita cumplir con tres cosas. Número uno, tener un buen producto o servicio, pero no es suficiente con que sea bueno, sino que tiene que tener una buena relación precio-calidad. Es decir, la persona, el cliente que esté recibiendo ese producto, tiene que percibir que el valor que está recibiendo es superior al precio de lo que tú estás cobrando. Número dos, tiene que tener un buen manejo económico-financiero. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la empresa de hamburguesas más grande del mundo no tiene la mejor hamburguesa, pero aún así tiene más de 35.000 establecimientos y uno de los negocios que produce cientos de millones de dólares por año. Y número tres, tiene que tener valor de marca, presencia en redes sociales. Si hoy en día no tienes una presencia adecuada en redes sociales, entonces no hay forma de que ese negocio tenga éxito. Si tú cumples con esas tres condiciones, no garantiza que vayas a tener éxito, pero las empresas que tienen éxito necesariamente tienen esas tres condiciones. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Tiempo es Dinero. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo a mi amigo acá, Daniel De Luca, que tiene un emprendimiento y además la idea de hoy es que veamos qué es lo que estás viendo tú, que además tienes 21 años. me interesa saber realmente cómo está habiendo la nueva generación, no solamente el tema de emprendimiento, sino el tema financiero y además tú que estás acá en Venezuela. Bien, mi amigo, mi amigo, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, qué bueno, escúchame algo. ¿Cuál fue tu primer negocio? Porque yo no sé si para entrar en medio de esto, yo siempre le digo esto a la gente. Yo cuando estaba en la universidad, yo siempre recomiendo que la gente se dedique al comercio por una razón muy sencilla. Si tú no sabes en qué emprender, compra algo que puedas conseguir más barato, agregalo un margen y lo vende más caro. Yo lo primero que vendí cuando estaba en la universidad eran unas pulseritas en ese momento que era muy famoso, no sé si ya te escuchas, se llamaban las Power Balance. ¿Las qué? Las Power Balance. Las Power Balance eran unas pulseritas amarillas que usaba Lanz Amster y después salieron como unos collares que supuestamente te daban equilibrio. Entonces tú te ponías la pulser, te ponías el collar, te daban un supuesto equilibrio. Pero era muy común en ese momento, en el mundo del deporte, yo compré un lote que me vendieron al mayor y después las vendí al de tal. Pero eso fue como que lo primero que yo dije, mira, voy a invertir plata acá. No era mucho, no recuerdo en ese momento, porque no pensaba en dólares, sino en Bolívar. Pero compré un lote de 12 y después de 12 compré 24 y después compré 48 y así fue como que incrementándose. Fuiste creciendo la vez. Y después compré un montón y me costó venderlas y tuve que rematarlas porque esas son de las lecciones que estaban abriendo el camino. ¿Qué fue lo primero que tú invertiste en dinero que dices, mira, esta es mi primer idea de negocio? Mi primer negocio no fue como tal de venta de productos, fue como una vuelta que yo hice en mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue de call center, desde casa, trabajo a destajo, si no me equivoco se llama así, con una empresa de estudios de mercado que hacía análisis de bancos, de la experiencia de usuario de los bancos. Recuerdo que yo conseguí ese trabajo gracias a mi papá, que en paz descanse, él trabajaba en esa empresa y me dijo, mira, tú desde la casa puedes llamar, desde la laptop te mostraban como que el guión de lo que le tenías que decir a la persona que te atendiera, te dan una lista de números y te ibas llamando. Y en base a las encuestas que tú realizabas, de los números que te atendían, te dan un, me acuerdo que era como medio dólar que te dan, o 0,80, pues. La idea es que tú hicieras burda en el día para tú... Por cada encuesta. Por cada encuesta. Y las encuestas duraban como cinco o seis minutos, pero era recho porque de repente la gente te trancaba cuando tú le decías que te hablen de Banco de Venezuela, por ejemplo, porque yo le preguntaba, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel De Luca, trabajo en una empresa de estudio de mercado, me acuerdo de guión todavía. Nos gustaría saber de repente su opinión sobre Banco de Venezuela con respecto a la banca en línea. Entonces tú le hacías la encuesta y algunos te decían, no, era un estafado y te trancaba. Tú me llamabas y yo te tranco. Sí, la mayoría me trancaba. Pero siempre se hacía. Me acuerdo que ese fue mi primer trabajo y nada, yo duré como tres meses trabajándolo, fino. Me da la idea, ya era que yo no podía generar si no trabajaba. Eso, coño. Es la idea que siempre tengo que llamar para generar. Me acuerdo que mi mejor amigo en ese momento también estaba jugando a trabajo y él me dice, coño, dale, quiero un trabajo y tal. Y yo le dije, no, yo estoy trabajando ahorita en una vaina de call center. Vamos a ver si te meto. Pero yo antes de meterlo, yo dije, coño, ¿qué tal si yo los días que no quiera trabajar le digo a él que se mete en mi cuenta porque eso era como un usuario que te creaba, que se mete en mi cuenta y que me dé una parte de lo que él hace? Entonces, él en vez de cobrar porque ese dinero me caía en mi cuenta, en vez de yo decirle que va a cobrar 0.50 por encuesta, le decía, coño, vas a ganarte 0.25 o 0.40. Creo que le quitaba la mitad. Yo era también medio, tú sabes. Entonces le dije, bueno, chamo, te puedo meter en este trabajo, pero yo no le dije que cuánto ganaba yo. Vas a ganar 0.25 por cada encuesta que haga. Coño, de piño, abarico, es en la casa y tal. Entonces él empezó a trabajar y yo empecé a generar ingresos pasivos sin tener que... Esa es como la historia del papá que le paga al hijo 10 dólares porque arregla el cuarto y el hijo le paga al hermano... Algo así, algo así. ...para que se lo arregle y él se queda con dos. Bueno, era un negocio tercerizado. Era un negocio tercerizado. Y yo dije, coño, está bien, los días que no trabajaba no generaba mucho, pero me quedaba algo a mí. Y yo dije, ¿cómo puedo ganar más con esto? A ver, es partir de la premisa de yo prefiero ganar un dólar de 100 personas a ganar 100 dólares haciéndolo yo. Exactamente, porque en ese momento yo estaba viendo televisión y después los viernes me caía la vaina y yo, ¿sabes? Y yo dije, ¿cómo puedo ganar más con esto? Me di cuenta que esa empresa que no voy a nombrar, el tema de los registros de los nuevos trabajadores a destajo era muy simple. Era simplemente escribirle por WhatsApp a la supervisora, mandarle una foto a tu cédula, la cuenta bancaria y bórralo. Ellos te quedaban tus usuarios y tú podías empezar a trabajar. Y yo dije, coño, ¿qué tal? No sé, no sé si esto es legal. Quizás esto es legal. No, probablemente esto lo sea, pero, entonces, coño, ¿qué tal si invierto en varias SIM, en varios números telefónicos porque tenía que escribirle a la supervisora diferentes números telefónicos en varios telefonitos y le pido cuentas bancarias a familiares. Entonces, lo que yo le iba a decir a la supervisora, haciéndome pasar por otra persona para poder registrarme, era que, coño, no tengo cuentas bancarias o usarla de un tío. El punto es que lo intenté, compré un telefonito baratito, un táctil, pero barato, una línea y le dije a mi supervisora, mira, te voy a buscar a alguien que quiere trabajar. Agarré mi teléfono, mira, soy, busqué un amigo que quería trabajar también, le creé la cuenta, me hice pasar por él por WhatsApp y le dije, mira, a la supervisora, yo soy José y tal, le pedí a mi amigo, pásame foto de tu cédula, se la reenvié desde el teléfono que yo compré, no sé si me estás entendiendo, si estás comprobiendo, lo reenvié, le crearon la cuenta, yo le pasé los datos a él y todo lo que él hacía desde esa cuenta, caía la cuenta de mi tío. Y yo a él le pagaba la diferencia que yo me quería quedar. Son cosas de muchachos que uno hace tratando de entender en el medio de una oportunidad. Por ejemplo, pasaba mucho en Argentina que, y de hecho, creo que también acá pasa, personas, por ejemplo, de plataformas que agarran y se crean, no sé, para delivery o para no sé qué y eso lo alquilan. Entonces ellos agarran y entonces se lo prestan a otra persona. ¿Se debe hacer? No, pero son cosas que... Que ahorita te cuento lo que pasó al final. ¿En algún momento? Ajá, ¿eh, chavo, ¿qué pasó al final? Nada, el punto es que yo me creé, le hice esa vuelta como con cinco personas y ya ahí estaba ganando algo chévere. Me acuerdo que, perro, no sé, en un día podía meterme, que en ese momento para mí era bastante, 30 dólares en un día, sin yo tener que trabajar. y me dijo, este platero. Pero la empresa en la que estaba trabajando se dio, me imagino que se percató de algo y empezaron a llamar como al mismo tiempo a los diferentes teléfonos que yo tenía. Entonces, mierda, me quedé loco y nada, en una cuando yo agarro, me imagino que también están analizando mi voz porque yo también trabajaba con mi propia cuenta, aparte de lo que yo tenía, el merequetén que tenía ahí. Aló, Alex, me acuerdo que agarraron un Alex. Y yo, sí, sí, Alex, ¿cuántas encuestas llevas hoy? Y lo hice rápido. No, llevo seis encuestas, llevo seis encuestas. Marico, me callaron una pregunta y como a la media, me trancaron y no me dijeron nada y como a la media hora me llamaron a mí, a mi número personal y me dijeron, mira, Daniel, te llamamos porque acabamos de percatarnos que acabas de cometer fraude. Y yo, coño, vale. Y el tipo como que, no, yo sé que esto quizás lo hiciste como para percibir más y tal, pero esto es fraude y no, ya no vas a trabajar más y bueno, vamos a eliminar todas las cuentas. Te hicieron una llamada control de calidad y se dieron cuenta que yo tenía un sistema y todo loco y bueno, las otras manas se quedaron sin trabajo y claro, como en esa empresa le tenían aprecio a mi papá, me dieron la oportunidad de yo trabajar presencial, pero era en la urbina y yo vivo lejos de la urbina y yo, no, ya no vale la pena. Y digamos que ese fue mi primer negocio, o sea, no fue un negocio, digamos, como que de comprimentar algo, sino que fue algo medio... Una oportunidad que viste y metí una platica ahí para comprar un telefonito y eso fue lo primero que hice. Después, digamos... Tú sabes que ahí yo tengo una anécdota también, yo trabajé en un call center y el call center... Yo creo que ese es el primer trabajo de... Yo digo, berro, yo no... De hecho, yo creo que quedaré con los teléfonos por eso, pero el primer call center que trabajé, tenía una amiga en el colegio, ya yo me había graduado, ya había... Yo la mayoría de las primas me dije, o sea, estoy trabajando en un call center acá de tarjetas de crédito. Este call center de tarjetas de crédito, yo no tenía ni idea financiera ni nada, yo tenía 18 años, vende paquetes. Entonces, lo que hace es como que tú pagas una membresía mensual, llamas a la persona con tarjetas de crédito y tal, listo. Yo llegué y me dieron lo que se llamaba las hojas rosadas, que eran como de los clientes que nadie quería. Como a la semana, yo me di cuenta que en realidad era un estado. De manera. Por ciertas características que estaban pasando ahí en el medio, entonces a la gente le hacían cargo de las tarjetas y después no era nada. Yo me retiré cuando me di cuenta de esto y como a los 4 o 5 meses a la empresa la cerraron por esto. Qué locura. Bueno, de ahí a qué negocio saltaste? Después, el otro negocio que salté fue, sabes que estaba en moda el tema de las pantallas de Disney, de Netflix, ¿sabes? Yo, coño, me voy a meter, pero quiero ofrecer algo diferente. Se me ocurrió llamarlo Disney Gold porque quería que fuera no solo que la gente compraba pantallas, sino que yo hice un cálculo y todo loco a papel, tipo, la pantalla a mí me cuesta 0.25, un dólar, por ejemplo, y yo la voy a vender en dos dólares y medio. La diferencia, me agarro un dólar para mí de ganancia y la diferencia, voy a hacer como una especie de fondo que entre los participantes que me pagan la mensualidad yo lo voy a repartir una vez al mes. Entonces, yo hice mi grupito con ellos, miren, ustedes cuando pagan una pantalla, ustedes una vez al mes van a participar de un sorteo. Entonces, ese fue mi segundo negocio, marico, les fue burde bien. Me acuerdo que la gente, coño, cuando la baila para el sorteo y cuando hacía el sorteo les hacía el pavo moho y creé como una mini comunidad ahí. Pero después empezó a marico, parece burda como de competencia y vaina y le empecé a quitar, empecé a descuidarlo y se cayó la vaina. Pero ese fue como que el segundo bueno que tuve y siempre buscando como que ofrecer algo más, ¿sabes? Como que ese valor agregado o esa diferenciación. Después de eso, mi papá fallece y en ese punto como que ese espíritu mío de buscar negocio y vuelta como que disminuyó. Claro, se fue la motivación. Se fue la motivación e inclusive estaba sin trabajo, ya me habían botado a la vaina del cancenter, no estaba haciéndolo de Disney, yo coño, un trabajito normal, me acuerdo que entré en currícula si entienden y vaina para hacer lo que sea, ya había acabado el liceo y me contrataron en una tienda de vainas del hogar, ventas de... Sí, ventas de apartamentos. Me metí ahí, chamo, esa fue una de las peores experiencias de trabajo que he tenido, pero una de las que me hizo como que darme cuenta que no soy, ojo, no hay nada de malo de ser empleado, ¿sabes? Todos son necesarios, pero me di cuenta, no para nada, yo no puedo ser empleado, ¿sabes? El tema del horario, el tema de, bueno, en ese... Estar de pie, estar de pie todo el día, en que te traten como... Es que ese trabajo fue demasiado chimo. Pero probablemente también tuviste mala suerte porque creo que lo estábamos hablando fuera, yo trabajé en una de las empresas de departamentos más grandes de acá, de Venezuela, estuve en el departamento de moda, y el personal que entraba a entrar en tienda, era un trabajo muy demandante, tenían que estar de pie en mucha parte del tiempo, pero yo decía que para los chamos era una gran alternativa por muchas cosas. Primero, ellos tenían convenios educativos que tú aprendías a vender, o sea, el vendedor que estaba en esa tienda sabía vender, porque además era una de las mejores universidades de acá, de Caracas. Además de eso, realmente los sueldos eran diferenciales. Una persona podía ganar 20 o 25 veces, estamos hablando de otra vendedor, pero más de lo que ganaba promedio del mercado, o sea, era una empresa que realmente te enseñaba a ser vendedor. Probablemente, si caíste en una tienda de estas de calle, que te contratan a la primera, no te hacen nada, probablemente la pasas muy mal. La pasé muy mal, los horarios eran extenuantes, y la diferencia de, por ejemplo, trabajamos, la tienda estaba justamente abriendo, y me acuerdo que ese día llegamos durante una semana, yo llegaba como a las 8 de la mañana, y salíamos como a las 12, una de la noche, y lo único que nos pagaban era 5 dólares, y en ese momento, ya, marico, ya, la vaina estaba dolarizada, ¿sabes? 5 dólares no era nada para ese trabajo. El punto es que yo dije, no, mientras trabajé, yo ahí duré un año, un año exactamente duré ahí, ahorrando lo más que podía, ganaba 120 dólares, me acuerdo, mensual, 30, no, ganaba 100, y después fue que subieron 20 dólares de mensual. Yo dije, no, voy a buscar una vuelta, voy a hacer algo en paralelo, eso fue hace dos años exactamente, salí hace dos años. 100 dólares todavía era atractivo para el mercado, pero eso no significa. Un año y medio, un año y medio exactamente salí, y nada, me di cuenta que tenía que hacer algo en paralelo, y con lo que iba ahorrando, decidí comprar dulces, tortas frías, pero como todo, quería también darle un valor agregado, entonces lo llamé dulce suerte, y era que de varias tortas que yo compraba, también hacía una especie de fondo en el que, al estilo Willy Wonka, una de las tortas tenía como una tarjetica, y era que la persona que compraba esa torta y abría la vaina, coño, te ganaste la vaina, llámame, entonces me llamaban y yo ya hacía mi cálculo contable para que yo pudiera darle ese premio a esa persona. Un golden ticket, un golden ticket, que es como que te ganas en la fábrica, y yo dije, coño, no voy a darle nada para la fábrica, pero te ganaste cinco dólares aparte de la torta, entonces yo hice mi cálculo ahí, en base a lo que vendí, de que bueno, algunos kioscos sí se vendían, pero había otros kioscos que no se vendían y me volvían la mercancía mala, piche piche la vaina, coño, tengo que encontrar algo. Tenía un periodo de vida corto, tenía un periodo de vida corto, y yo dije, perro, que otra cosa puedo hacer, justamente en la tienda donde yo trabajaba. Ya va, ahí te lo atajo porque esto también es importante, cuando tú tienes una mercancía, siempre el buen negocio de la mercancía es que tú puedas vender cantidad, para poder vender cantidad necesitas distribuir al mayor, que es lo que la gente no entiende. Si tú haces galletas en tu casa y vendes cinco galletas por un dólar, de un dólar vendiendo galletas no va a hacer nada, tú tienes que poder poner el producto, pero para poder poner el producto tienes que dejarlo a consignación, porque nadie te va a venir a comprar 100 de una vez, tú le vas a dejar el producto y después, si ellos de los 100 vinieron 20, te van a pagar 20, no te devuelven lo demás, o lo dejas ahí y sigue, por lo menos esos productos que no son tan perecederos. Exacto. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar otro, tengo que encontrar otro producto que no sea perecedero. Me acuerdo que justamente en el negocio donde yo trabajaba, al frente había un puesto de obleas, se llama obleamanía. Sí, famoso. Y yo dije, bueno, yo analizé la vaina y veía cuánto vendían, pasé que esa zona tampoco era muy descurrida, pero se vendía sus 50 obleas, sus 60 obleas. Yo, coño, la chamita y feliz vendía su vaina. Y yo dije, perro, ¿qué puede ser diferente? O sea, quiero vender obleas porque es un producto poco perecedero, pero ¿qué valor puedo agregarle? En ese momento estaba como que entrando mi interés por el tema de dinero, de cómo manejar mejor mi dinero, también porque como no está ganando mucho, yo trataba de administrar lo más que podía. Entonces yo dije, ¿qué tal si aplico el mismo principio que apliqué con las tortas de dar como una especie de premio, pero también agregar algo más, algo como más tangible. Algo más tangible y que aporte, que aporte a la sociedad. En mi casa los temas de dinero, aunque desde chiquito nunca nos faltó nada, mi papá siempre tenía como que ese dicho de coño, me falta plata, yo no hago, no sé, yo no cago plata, a veces así. Entonces eso como que siempre me condicionó que la plata es algo que cuesta, que no es abundante. Entonces yo, ¿qué tal si mientras yo estoy aprendiendo sobre, de forma autodidacta, estos temas sobre cómo, de finanzas personales, cómo mejorar tu relación con el dinero, qué tal si yo mientras en simultáneo aprendo, lo ofrezco a mis posibles clientes que me compren las obleas. Entonces allí surge la promoción de que al comprar una oblea, dos obleas, te llevas un consejo financiero y participas en un sorteo para ganarte 5 dólares. De ahí nació esa, y yo dije, bueno, ya está, esta es la idea. Ya lo que faltaba era ahorrar para yo hacer todo lo del stand, el logo, todas esas cosas. Entonces yo ahí en el trabajo, en mi empleo, ahorré lo más que pude. ¿Cuánto necesitabas ahorrar? En ese momento, para hacer un stand, tenía que ahorrar como 400. Entonces duré como 6 meses más e hice los 400 pues. Y busqué la, no hice el stand de la mejor forma para ahorrar, sino que lo hice casi que a mano, marico, buscar la vaina y la pegada. ¿Comenzaste con lo que tenía? Con lo que tenía. Hice mi primer stand y vaina. Y la segunda cosa era que yo no quería estar en la calle como tal. En la calle así, pelada como los chicheros. Pues mi familia me recomendaba, no, pero trata de no estar en la calle por temas de riesgo y vaina. Entonces yo dije, bueno, qué tal si hablo con cualquier local así de la calle y le digo, mira, yo te pago un alquiler y por un espacio que me prestes. Entonces nada, hice mi propuesta y vaina, la imprimí y me fui un poco locales un día, entregaba propuestas y las entregaba pero nunca me llamaba. me llaman. Luego le iba y le entregaba propuestas, no, mira, yo te voy a pagar un alquiler y no voy a ocupar mucho espacio mientras yo vendo ahí y yo también dejo todo limpio. Nada, nada. Y el chamo, ¿será que me pongo en la calle? Entonces puse a averiguar la vaina de los requisitos que hay que, para la alcaldía. Hasta que uno de esos locales me llama. No es la mejor zona, porque yo quería la zona así más, que es donde estuvo mi primer stand que fue en Los Símbolos por el Centro Médico Las Acacias. Entonces fui yo y yo le dije, mira, esta es la idea que tengo, que tal. Ahorita entonces si trabajas así que necesito empezar a vender o lea. Entonces, no, empiezo ahí mismo. Entonces nada, busqué, pedí un Yumi, un Yumi este 4x4, me trajeron el stand porque ese no era desarmable, ese era hecho a mano así, pum, lo puse, vendí 30 dólares en un día. Ok, ¿cuánto fue que cerraste un porcentaje de venta o un canon fijo? Fue un porcentaje, fue el 20%, pero después se lo cambiamos porque a la chama se le decía, dame algo fijo mejor, entonces no hacemos tantos cálculos. Bueno, pero al principio, porque yo siempre comento esto a la gente, cuando tú estás comenzando un negocio y no sabes realmente cuánto vas a vender, pues tú no, no fue que hiciste un estudio de mercado ni tienes un negocio probado, sino mira, yo quiero intentarlo. Siempre es mejor acordar un porcentaje de venta, porque si vendes menos, paga menos y si vendes más, pagas más. En primera estancia empezamos con porcentajes, hacemos nuestro cálculo. Ya después, obviamente, cuando tú tienes más o menos un número fío, ya ahí si tú puedes arreglar algo que sea conveniente para mostrar. Exacto, después, yo ahí duré, duró un poco y ya fue cuando ya me dijo, mira, vamos a jugar algo fío y empecé a jugar algo fío y me acuerdo que, coño, sentía que era buena idea porque la gente, verga, qué interesante, nunca he visto algo así que te ganó y además aquí no vende muchas obleas en Caracas, las obleas están que si en la playa y tal. Yo soy alto fan de las obleas. Mareca, son buenísimas, porque ya las aburrió horrible ya, pero a la gente le gustaba la vaina y yo, coño, quiero montar 20 estandes, esta vaina en todos lados. Entonces, nada, eso, yo empecé a vender, yo era autoempleado, pues yo iba todos los días, pero me la tripeaba, ¿sabes? Me gustaba el hecho de estar ahí y la gente emocionada con los premios. Yo decido montar mi segundo stand, ese fue el primero en los símbolos, decido montar mi segundo stand entregando propuestas también en zonas que yo quería, en Cate, en la parte. ¿En cuánto tiempo ya va? Porque ahí te lo va a tajar. ¿Cuánto tiempo después, hace cuánto fue el primer stand? El primer stand fue hace exactamente nueve meses, nueve meses, diez meses. ¿Y alguna vez ese stand te dio más que ya el empleo en el que tú estabas trabajando o no? Lo que pasa es que yo en primera instancia, cuando yo tomaba en cuenta las ventas, pero cuando me ponía a sacar las cuentas de los costos y tal, me daba cuenta que era menos y todavía no estaba ganando, estaba ganando incluso menos que lo que estaba ganando en el empleo. Yo decidí montar el segundo stand y aquí voy a hacer un inciso rapidito porque yo dije, ¿qué tal si yo documento mi camino como emprendedor aquí en Venezuela? No dándomelo como de experto porque no lo soy, sino mostrando mi camino y qué es lo que estoy haciendo y de repente en qué fallo, en qué hago bien. Voy a montar un canal de TikTok y lo decidí llamar Emprende con De Luca, que es Emprende y mi apellido. Y el primer video fue, porque yo necesitaba un punto de venta porque perdía muchas ventas cuando las personas me sacaban la tarjeta. No, coño, no tengo puntos. No sé, ¿dónde hay un punto de venta? ¿dónde encuentro un punto de venta? Esos puntos de venta es carísimos, 200, 300 dólares. Y me acuerdo que una amiga me dice, no, hay un banco que se llama Mi Banco que vende algo llamado un kit del emprendedor, que es un punto de venta chiquitico con una tarjeta. ¿Y en cuánto? ¿en cuánto? 90 dólares. Y yo, concha, 90 dólares es bien. Entonces me acuerdo que yo tenía unos ahorros de oleas pero me faltaba entonces le pedí prestado a mi hermana. Entonces yo fui al banco que es donde actualmente también trabajo. Soy embajador de la marca de mi banco y yo sin cuadrar nada con ellos yo dije, bueno, voy a grabar este punto porque sea más interesante, económico, para otros chamos que también quieran emprender y necesitan un punto de venta. Yo hago ese video, chamo, lo subo en TikTok 100 vistas en un día. Bueno, 100 vistas es algo. Dije yo, me acuesto a dormir el día siguiente y cuando despierto 10 mil vistas y yo, ¿qué es esto? Un solo video tenía. Un solo video. ¿Qué es esto? La gente preguntaba, coño, ¿dónde consigo ese punto de venta? Y yo vuelto a lo correspondiendo a todo, 10 mil y después la vaina es 15 mil, 16 mil, 20 mil y la vaina es... Viste una oportunidad de... Vi una oportunidad. ¿Tú sabes qué? Ahí eso es interesante porque yo le explico mucho esto a la gente, ¿no? Si uno de los grandes errores que comete una persona que tiene un conocimiento es mostrarse o creerse el mejor experto del mundo. Mira, yo soy el mejor emprendedor de oblea, no sé qué. Entiendo por qué se hace, pero ¿qué pasa? Si tú eres una persona que quieres brindar un servicio y tú se lo vendes a una persona que no estás capacitado para vendérselo, te quemaste. ¿Me explico? Sí. Entonces, estamos hablando, yo soy un especialista en marketing. Entonces, yo me vendo como el mejor tipo de marketing del mundo. El problema no es que te venda. Si tú agarras un cliente que realmente tú no puedes soportarlo, entonces, ya ahí perdiste. Este dicho no. Lo importante es saber dónde te ubicas. Porque saber dónde te ubicas te da para saber qué puedes agarrar y qué no. ¿Qué es lo que te falta? Mira, yo genuinamente no. O sea, todavía no estoy listo para esto. Si yo sé pintar a mano, yo no voy a agarrar algo de pintura de acuarela. ¿Sabes? O sea, es estar claro en el punto donde estoy. Y eso me parece chévere y me parece genial. Y bueno, el punto es que hice ese video, se hizo viral y entre los cientos de mensajes que me mandaron, yo los estaba respondiendo a todos. Porque de para nada, yo coño voy a responder a todos que necesitan mi ayuda. En uno de esos había un mensaje que decía, el presidente de mi banco quiere conocerte. Pero perdísimo, chamo, ponte que había 200 mensajes y la vaina estaba en el 146. Yo, ¿qué es esto? Y cuando leo la vaina completa, el presidente vio tu video y le encantó sobre su punto de venta, quiere ver, tomarse un café. Y yo, ves, mamá, mira y tal. Y todo, como que, ¿qué te vas a vestir? Ese momento no tenía así como que ropa formal. Que siempre me hubo encantado ese estilo formal y creo que ya en mis últimos videos siempre me encantó. Entonces yo, bueno, le pido y prestar una camisa a mi hermano y me llegué para allá. Lo conocí y tal y él me dijo, chamo, primera vez que veo a uno de, a un, ¿cómo te digo? un cliente vendiendo también un producto sin sonar corporativo. O sea, genuino. Y yo, no, sí, porque realmente fue genuino. Quiero que trabaje conmigo, me dice. Antes de eso, él me cuesta también un poco de su historia y yo dije, ver, que este pan es un pro. Dije yo, alto empresario, marico desde cero, el bicho ya tiene varias empresas consolidadas y digamos que tuve como una especie de afinidad en la que hice click y yo, coño, me quiero reflejar en un futuro, o sea, quiero en un futuro ser como él. Entonces, yo dije, bueno, yo le dije, mira, pero yo tengo ahorita y me dijo, no importa, marico, sigue con tu vaina, trabaja conmigo, pero sin horario. O sea, tú hazme eso mismo que me hiciste, hazlo otra vez, video viral. lo que ya tú querías inicialmente que era, mira, yo quiero ganar dinero sin la necesidad de cumplir un horario. Exactamente. O sea, te presento la oportunidad. Me presento la oportunidad y yo, bueno, vamos a darle pues, si no es por horario, fino, porque también puedo echarle bola a mi emprendimiento. Entonces, me acuerdo que, y no empezamos como tal de una vez, me acuerdo que yo hablé con él directo, pero después como que hubo como una especie de brecha en tiempo en la que yo quedé como en el aire, como que, vaya ahora. Entonces yo empecé a hacerle unos videitos ahí y se los pasaba, qué coño, está fino y tal. Pero no me decían como que, ajá, me van a pagar porque la vaina es gratis, ¿no entiendes? Entonces, pasaron como dos meses, yo seguía con la fortuna y yo le digo, mira pana, le escribí directamente a él, vamos a hacer la vaina así o no, vamos a trabajar juntos. Sí vale, sí vale, es mala mía por no cuadra bien, habla con tal. Y ahí cuando hablé con tal y ya como tal es que me convirtió, formalicé y digamos que me convertí por así decirlo en la imagen de mi banco en redes sociales. Tú sabes que yo te conocí por temas de redes, la primera vez que yo vi fue un video que me salió de, te lo estaba comentando acerca de... Así es un día de un futuro millonario. Así es un día de un futuro millonario que me pareció muy buena idea porque no hay mucha gente haciendo contenido de emprendimiento real y sobre todo ligado a números. Porque si hay, yo le digo, yo le llamo los mentores de la felicidad. Hay mucha gente que sí, la motivación y tal, pero bueno, ¿cómo se lleva esto a cabo en la práctica? Entonces la gente no entiende que realmente cuando tú te dedicas a las redes, yo me considero un creador de contenido, yo no me considero un influenciador porque al final mi negocio o yo soy un economista que se dedica a las redes para poder atraer clientes. Yo no me dedico a las redes para comerme una hamburguesa gratis el día de mañana. Claro. Entonces, si tú entiendes el negocio que hay detrás, puedes realmente hacerlo rentable para que tú realmente puedas seguir haciendo contenido. Entonces, tiene que haber una comunión en todos esos factores, no es simplemente sentarse a hacer contenido, ese es el primer paso. Tendría que tener una intención. Hay muchas personas que hacen contenido pero no tienen un negocio detrás. Entonces, lo que empieza a pasar es que, conozco un montón de casos, personas con medio millón de seguidores, un millón de seguidores, en realidad no hacen nada. Terminan al final de mes y no tienen dinero. Es preferible tener una comunidad pequeña, sólida, donde realmente tú puedas ofrecer un servicio, ofrecer un producto, donde tú realmente puedas monetizarla para que sea rentable, no solamente para la persona que está al otro lado, sino para uno como creador de contenido. Bueno, una de las cosas que digamos, a raíz de redes sociales yo me di cuenta que era rentable como la fortuna, fue no tanto la idea principal que tenía de tener muchos stands como tal fijos, sino para eventos. entonces me di cuenta que las personas me di cuenta porque no haces vainas para boda, para de repente una verbena, tengo una verbena, ¿cuándo te llegas? Y me di cuenta que esa fue una vertiente que ahorita, digamos, es la más atractiva a nivel económico que tiene ahorita la fortuna. De repente me dicen, mira, tengo una boda, tengo una vaina, me encantaría que tu puesto esté. Y ya tú garantizas que vendiste de 60 a 100 obleas. Y cuando llegas al sitio a lo mejor te quedas sin obleas y te piden más. Exacto, y ya con esa factura ya yo meto a las personas que van a trabajar en el puesto. Entonces, creo que ser influencer, comparto contigo ese pensamiento, que ser influencer tampoco es mi meta, ser influencer es parte del camino. Para mí, crear contenido, aparte del contenido que creo para las marcas de las cuales soy embajador, que es mi banco y una casa de bolsa Mercosur, ahorita antes que acabe el podcast cuento mi historia con el Mercado de Valores que también es hace tiempo, es mostrar mi historia, es mostrar mi historia como de un emprendedor, chamito, voy a ir logrando grandes cosas porque sé que las voy a lograr, porque tengo la visión y las ganas de hacerlo. Quizás a veces, Berro, a veces uno quiere ser, quiero ser cinco personas, ¿sabes? Para, una para las oportunas, una para... Pero eso es parte del aprendizaje y en mis redes sociales quiero mostrar eso. ¿Sabes qué parte del proceso es más cuando uno tiene tu edad, que uno, lo mejor de tener 20, 21 años, es que tú quieres comerte el mundo y tienes las ganas para poder hacerlo. Pero hay algo que uno va aprendiendo en el camino que es muy valioso y es que no sucede la noche a la mañana. O sea, esas ansias de querer todo para allá y de que yo mañana, mira, ya quiero tener 15 están, uno va aprendiendo en el camino que al final es un camino de constancia y disciplina más que de velocidad. Y así funciona la finanza, así funciona el mundo del dinero y del emprendimiento. A lo mejor ahora, este, si lo vamos en retrospectiva, sería tu tercer negocio. Ahora el día de cinco años tú dices, mira, esto es, pero a lo mejor no es. A lo mejor no. Y después encuentras otra idea y después vas mutando. Al final, eso termina siendo igual de importante que el hecho de las ansias que tienes. Después, cuando te vas haciendo más mayor, después esas ansias van desapareciendo y hay que encontrar ese equilibrio al final de todo. Pero cuéntame... Un inciso rapidito del comentario que haces de, sabes, que quizás puede ser el negocio o que no puede ser y es una frase que me gusta mucho que siempre la recuerdo de... Se me olvidó el nombre, ¿vale? El panel de la Segunda Guerra Mundial, el punto es no del punto. La frase es, el éxito consiste de ir de fracaso en fracaso sin perder la entusiasmo. Entonces, como que bueno, de repente si... Churchill, Winston Churchill, ese hijo es. De repente, me encantaría que la fortuna sea una empresa enorme que esté en toda Venezuela, incluso se llega a expandir. Pero si no, también tengo esa posibilidad en mi mente, ¿sabes? Entonces, creo que de eso se trata, ¿sabes? Y tienes un talento bueno para los nombres. Deberías explotarlo. Para la fortuna, ¿cómo es llamado? Dulce suerte. Dulce suerte. Dine Gold. Es un talento bueno para los nombres. Pero, tú sabes que ahorita, cuando los chamos tienen tu edad, hay como una tendencia que todos quieren ser emprendedores, todos quieren este tema. Yo te quiero preguntar a ti, y me parece que es apropiado porque yo soy un defensor del estudio formal. Yo soy... Hay muchos charlatanes y muchos vendedores de humo por ahí que te dicen que no tienes que estudiar, que las mejores personas o los millonarios de hoy no estudiaron, cosa que es falso. Y esto ya también lo he preguntado varias veces porque decir que Zuckerberg no estudió o decir que Bill Gates no estudió, en realidad sí estudiaron y lo abandonaron. Ese es el punto número uno. El punto número dos, se rodeaban de las mejores personas porque no fueron a cualquier universidad, fueron a las mejores universidades del mundo y provenían de familias de clase media, a lo mejor no serán millonarios, algunos sí, pero provenían de familias que podían proveerles los medios. Entonces, yo como defensor formal de la universidad, tú, ok, tienes el emprendimiento, tienes el tema de las redes. ¿Cómo está tu relación a la universidad? ¿Quieres ir a la universidad? ¿Has ido a la universidad? ¿Quieres sacar una carrera? Realmente sí quiero sacar una carrera, específicamente en la materia en la que me siento que soy talentoso en el arte de comunicar, de vender, de quizás con un nombre transmitir una idea o un concepto. Quiero estudiar publicidad y mercadeo. Estoy haciendo ya la gestión para estudiar. Si me está escuchando en la universidad, Humboldt, activos, voy para allá. Y en esta brecha, mientras que he estado con mi emprendimiento o con el tema de redes, también he estado en aprendizaje constante, empírico, autodidacta y también mediante cursos prácticos, marketing digital, edición de video. Hace poquito te recomiendo un curso que hice con César Kensen, que hace documentales. Haces ese video y lo que sabías de creación de contenido es así con todo lo que sabes. Entonces, el estudio, tampoco estoy de acuerdo con eso de que no, que no me parece una excusa. ¿Sabes? El hecho de estudiar te da también y lo vi en tu video y por eso es que te sigo, te da esa seguridad. ¿Sabes? Que si de repente intentas hacer un negocio y no funciona, coño, tienes la capacidad para... Te da la base. Te da la base para... Te da la base para que hagas, para que puedas vivir de algo que sepas hacer. Que sepas hacer. Además, yo planteo mucho esto. Estudiar en la universidad es necesario más no es suficiente. ¿Qué significa esto? Si tú realmente quieres poder tener una seguridad financiera a futuro, probablemente solamente una carrera universitaria no lo logra. Hay personas que lo han logrado. Sí. En esta época cada vez son menos. Pero te da el día de mañana poder resolver algo cuando tú realmente quieras salir a la calle de más. Te da esa base. Además, te da las mejores relaciones, te da un networking increíble. Total. El día de mañana los altos ejecutivos probablemente cuando lleguen a posiciones ejecutivas van a llamar a esas personas que sepan, que conocieron, que tengan relaciones, que tengan la confianza y que sepan que son buenos. O sea, todo va inmiscuido. El otro día más te da un poder increíble de disciplina y de resiliencia en el medio cuando te caes. Porque uno no pasa al hizo por la universidad. Hay una frase cruel que dice que hay personas que han pasado por la universidad y universidad que pasaron por personas. Es decir, que personas que pasaron de largo. Pero para una persona porque tiene un título universitario tiene que fracasar y tiene que aprender y tiene que quedarse noche sin dormir. O sea, hay cosas que hay detrás que son muy valiosas que no solamente tienen que ver con el tema monetario presente, sino también hacia el futuro porque te da algo adicional. Ahora, pensar que de allí en el momento que vayas a salir vaya realmente a generar una suficiente cantidad de dinero ya hoy en día no funciona. Pero sí es necesario. Yo soy experimente defensor de la universidad. Ahorita sabes que conozco un amigo, bueno, no un amigo, un conocido al medio de redes sociales que él no es grado de una universidad como tal, pero sí ha hecho bastante programas y talleres de inteligencia artificial. Y es tipo, la inteligencia artificial es hoy, pero todavía le queda futuro, ¿sabes? Y él se encarga de dar esos asesorías a las empresas de cómo aplicar inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Imagínate, volvamos al tema de educación, imagínate un profesor que se dedique a la educación artificial, a la inteligencia artificial. Estamos hablando que está viendo hacia el futuro. Al final no hay carreras ni estudios buenos ni malos, no hay conocimiento bueno ni malo. Lo que pasa es que hay un tipo de conocimiento que solamente para salir a trabajar no te va a dar el dinero. Y hay otro tipo de conocimiento que solamente salir a trabajar sí te va a dar el dinero. Entonces, es poder ver en esa perspectiva al final y es poder entender que solamente con una carrera universitaria hoy no te da la tranquilidad financiera que te hubiera dado hace 40, 50 años a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos que sí podían simplemente estudiar en una carrera o simplemente no, volvamos al caso, que es la palabra correcta, estudiar en una carrera universitaria podían tener hijos y podían garantizar la seguridad financiera hacia el futuro. Entonces, es mirar, si yo estoy mirando en una carrera que solamente quiero depender de mi salario tengo que mirar en una carrera pensada hacia el futuro. Si yo realmente tengo esta visión de poder hacer más cosas simplemente que en un salario entonces ya yo puedo comenzar a compensar ese nivel de deseabilidad que tiene el mercado porque al final lo que te está marcando es el mercado. El programador gana más porque lo necesitan empresas donde eso que hace el programador o es escaso o genera mucho dinero porque el futbolista o el béisbolista cuando tú vas el día de mañana es escaso cuántos Messi hay en el mundo cuántos Cristiano Ronaldo y segundo es una industria que genera mucho dinero porque yo te puedo asegurar por ejemplo que el fútbol femenino el talento bueno de ese nivel del nivel de Morgan del nivel de las grandes futbolistas es mucho más escaso que el de los hombres pero no genera tanto dinero como el mercado de los hombres. Por ende no puedes competir con los salarios entonces si está bien la igualdad y yo estoy de acuerdo con eso pero también tú tienes que mirar los aspectos económicos claro que cómo te va a generar esa industria ahora si tú te volteas y me dices por ejemplo por eso es que todo en economía es relativo todo lo que tiene que ver con dinero con números con finanzas con negocio es relativo porque si tú te volteas a una empresa y tú me dices que tienes un alto cargo ejecutivo y que le pagas distinto al hombre o a la mujer eso es otra cosa ahí hay desigualdad de género con respecto a los salarios pero en el mercado de los futbolistas no le puedes pagar igual a los futbolistas hombres que a las futbolistas mujeres porque la industria de los hombres genera mucho más dinero que la de las mujeres y si fuera al contrario sin importar de géneros es que hay industrias donde sucede también al contrario o sea si tú te volteas y ves el mundo de los modelos por ejemplo uno de los modelos la mujer gana mucho más de los hombres y se mueve mal la gente ve mal de los hombres y los hombres son más escasos de buenos modelos que las mujeres pero es que en la industria de la modelo femenino genera más dinero que el de los hombres entonces puede permitirse mejores salarios ese es un tema importante y es un tema que además es interesante porque no estamos hablando de las personas que estudiaron hace 30 o 40 años estamos hablando de los chamos como tú que están pensando hoy ¿qué carrera universitaria estudiar? bueno trata de estudiar una carrera que tenga salida laboral hacia el futuro y si no sabes qué estudiar el mejor consejo que te puede dar los padres es estudiar una carrera en negocio estudiar una carrera que tenga relacionada en los negocios yo te aseguro es el dice bueno uno tiene que estudiar lo que quiera sí obviamente pero hay personas que en mi momento saben qué estudiar 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 una carrera en negocio siempre va a tener mercado siempre va a tener salida incluso relacionada a las ventas las ventas toda la vida van a existir negocio venta contadoría economía administración ahí entra un factor bastante digno de discutir que quizás no lo vamos a discutir completo aquí el tema de cómo la inteligencia artificial está ya socavando no sé si es la palabra correcta ciertas carreras puestos de trabajo sí pero sabes que yo lo veo y es interesante podemos agarrar unos minutos para eso toda la vida la tecnología ha ido socavando puestos de trabajo antes había en fábrica gente manual que hacía cosas y después la tecnología pero también va creando otros puestos de trabajo entonces eso va compensando en el medio y de hecho esos puestos de trabajo son de mayor valor y al haber mayor valor entonces genera más dinero entonces sí va a ir socavando algunos puestos pero también va a ir comprando otros que es la dinámica porque ese es el proceso evolutivo que nosotros tenemos como sociedad y es buena esa perspectiva porque muchas personas tienen miedo al tema de la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo pero si lo ves desde esa perspectiva que yo tampoco la había visto socava un trabajo pero crea nuevos claro por lo menos en el mundo de las finanzas estos días estuve en un podcast hablando de inteligencia artificial en el mundo de las finanzas por ejemplo ahorita hay chatbots que te dan una asesoría financiera especializada tú le pones ¿cuáles son tus caracteres? y te dicen mira tienes que invertir en esto, en esto, en esto en esto ahora nosotros somos un mar de cosas que venimos acumulando a nivel educativo y a nivel de experiencia tú no puedes creer un chatbot toda la experiencia que tú has tenido durante toda tu vida tú eres el inversor ahí ya tienes un problema porque obviamente la inteligencia artificial funciona mejor a través de más datos que tengas mientras más datos tú le introduzcas te puede asesorar de mejor manera pero no es solamente tu educación y experiencia es mi educación y experiencia como asesor entonces si yo no le puedo meter la inteligencia artificial todos tus datos toda tu experiencia y toda tu educación y lo puedo meter todos los míos entonces no va a haber forma que la inteligencia artificial te recomiende algo mejor de lo que yo te recomendaría siempre va a haber una especie de estandarización dentro de la recomendación que te da la inteligencia artificial entonces hay cosas que sí y hay cosas que no yo en estos días que no quiere decir que vaya a ser en el futuro obviamente va a ir evolucionando pero hoy en día cuando me preguntan acerca de la inteligencia artificial yo digo aprovechalo en temas operativos en temas donde la inteligencia no tenga que ver es decir mantén tus decisiones estratégicas y ve tercerizando en la inteligencia artificial decisiones operativas y eso es lo que yo creo que va a ir pasando a medida que va pasando hablando ahorita de inversiones ahorita quiero contar un poquito la historia de cómo llegué a ser uno de los creadores de contenidos de Mercado Valores Venezolano ¿qué opinas de Mercado Valores Venezolano? mira hace tres años yo como la mayoría de los venezolanos pensé que estaba muerto esa es la realidad tú todavía hoy vas a preguntar a una persona y te dice pero la bolsa de valores no estaba cerrada es el pensamiento común porque claro nosotros venimos nuestro mercado de valores nunca ha sido muy grande y esto no le gusta mucho que lo diga la casa de cambios ni la bolsa de valores pero tradicionalmente nosotros hemos sido un mercado cambista es decir un mercado de cambio la gente lo que iba a ir a mandar bolívares para traer dólares eso se elimina Chávez lo elimina y ese mercado que era la mayor parte del mercado desaparece de hecho de todas las casas de bolsa que hay son muy pocas las que están activas porque muchas de ellas lo que se gana era el cambio creo que se están haciendo cosas muy interesantes dentro del mercado de valores y definitivamente el mercado de valores es un generador de riqueza porque puedes distribuir el dinero que está sobrando de un lado para meterlo en otro creo que hay cambios muy buenos para instrumentos en dólares que hace dos años no lo teníamos ahora tenemos instrumentos indexados instrumentos en dólares hace dos o tres años no habían indexado ni en dólares creo que eso le da seguridad y creo que los que están tomando decisiones están haciendo cosas correctas mirando hacia el futuro hay propuestas que son atractivas hay otras que no sirven pero para poder diversificar yo creo que el mercado de valores está ganando mucha fuerza además que nosotros estamos viendo el mercado de hoy pero ese mercado puede multiplicarse por cinco por diez en los próximos años y es lo que están viendo las oportunidades todavía sigue siendo un mercado de pocos actores es decir nosotros tenemos un mercado de valores donde hace tres o cuatro años lo que participan en la fideicomisos los fideicomisos bancarios grandes fideicomisos grandes tesorerías de las empresas hoy no se está democratizando hoy hay personas realmente yendo a poner sabes que una de las cosas que yo soy también creador de contenido e imagen en redes sociales de Mercosur Casa de Bolsa y una de las cosas por las cuales para mí ese trabajo también me encanta es que más o menos a los dieciséis yo empecé a conocer temas de Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Nueva York todo ese tipo de historias y siempre me apasionó o me pareció increíble la idea de poder formar parte o ser dueño de un pedacito de una empresa por ejemplo ser dueño de un pedacito de la empresa Google que es una bestia y desde mucho menito siempre quise como que invertir en la empresa en empresas americanas por ese hecho de coño como de empoderamiento ¿sabes? coño, qué cool me di cuenta que no era posible y me di cuenta que nosotros tenemos un mercado de valores venezolanos hace más o menos tres años fue que me di cuenta tres, cuatro y yo dije coño, qué brutal que aquí también haya uno quizás no es del tamaño de Estados Unidos pero aquí hay uno y sentí desde ese momento un sentido de pertenencia con el mercado de valores nacional que inclusive era menor de edad en ese momento y yo realicé mi primer inversión gracias a la plata que recibía de la llevada con mi hermano no sé tampoco si esto es legal mi hermano trabajó como un contador en una casa de bolsa y yo le dije chamo yo quiero invertir pero soy menor de edad entonces yo lo que hacía era pasarle el dinero y me lo invertía y todavía están esas acciones que son mías pero están al nombre de él cuando yo empiezo también mi canal de TikTok como el mercado de valores era uno de los temas que me apasionaba uno de mis primeros videos también fue sobre bolsa de valores y me acuerdo que al poco tiempo ese video también se hizo viral y ahí fue como me contactó Mercosur Casa Bolsa que me dijeron que mira nos encanta también la forma tan apasionada en la que comunicas el mercado de valores no lo haces de una forma sofisticada o sea lo muestras como algo alcanzable y yo dije coño este también es un trabajo que me encantaría realizar porque quiero ser un actor o un agente que coloca su granito de arena para el crecimiento de este mercado de valores venezolanos que también influye en el crecimiento económico del país yo creo que nosotros sin duda alguna necesitamos de más inversión necesitamos de necesitamos que los actores se involucren mucho más lo que pasa es que eso también caemos en el tema de la legislación necesitamos poder adecuar la legislación para que todo eso fluya porque si no estamos hablando de una piedra de tranca pero hoy en día hoy que te genera más dinero ser imagen de estas marcas o tu empleo tu emprendimiento tu autoempleo de oblea ¿por qué te pregunto esto? porque la persona piensa que algo es estándar a mí hay veces que me genera más estar en redes a veces que me genera más el trabajo economista pero hoy en día ¿qué te genera más dinero? en este momento me está generando más dinero ser actor o creador de contenido para estas marcas sin embargo como obviamente el emprender era también generar más ingresos no era el fin como tal sino el hecho de que me gusta crear algo ser el creador de algo y es como que algo que llevo en la sangre y a pesar de que me genera menos que de repente este tipo de trabajos sigo allí y no solo con este emprendimiento sino que también en mente otros emprendimientos que quizás más adelante podré ir creando y mostrando al mundo y tú ves esto es una pregunta interesante tú ves posible como creador de contenido como emprendedor que al día de mañana diga mira voy a mudar solo voy a ciclo con mis inversiones me puedo comprar una moto o sea ves eso como objetivos alcanzables o todavía no sí muy alcanzables en este momento listo y eso eso es lo más brutal aquí me están haciendo señas que ya estamos acabando el tiempo pero escúchame algo que tengo una última pregunta para ti el tiempo es dinero el tiempo es dinero el activo más valioso que hay el activo que no se recupere con eso vamos a llegar al final del episodio del día de hoy estamos en ABC Coworking acá en los espacios que nos prestan junto a mis amigos de la agencia de marketing Nina por supuesto que acá nos están apoyando en todo este proceso de creación que me parece brutal porque además estamos agregando valor a un mercado que está desatendido como ya lo hemos hablado les recuerdo siempre no pido dinero para invertir si alguien les escribe a través de mis redes sociales no soy yo porque yo me dedico a hacer contenido de educación financiera estoy con mi amigo Daniel de Luca arroba emprende con Luca en todas sus redes sociales y chao nos vemos en el siguiente episodio muy bro gracias por la invitación un placer me gustó un placer y chao y chao la la y chao y chao y chao y chao ¡Suscríbete!